Tiene la palabra el diputado David Pablos Leret. Diputado David Pablos Leret. Gracias, Presidente. Intentaba desmutearme, me desmuteaba, pero no tenía la posibilidad de que me escuchara. Quiero plantear una primera cuestión de privilegio. No voy a ser original. Esta cuestión de privilegio contra el Presidente de la Cámara, el diputado Sergio Massa. Y lo voy a hacer en función o con motivo de esta convocatoria, de esta sesión que estamos llevando adelante. A todas luces, una vez más, con serias irregularidades para poder cumplir, como hace unos minutos atrás le tocó a la diputada Roxana Redes y a otros diputados anteriormente. Y seguramente en el devenir de esta sesión le pasará a otros también. con motivo de haber sostenido, de haber ido en contra de lo que la sociedad argentina está haciendo hoy, que es trabajar, que es cumplir con su responsabilidad, de someter a la Cámara de Diputados a mantener un sistema de funcionamiento virtual o telemático. Nosotros acordamos, a través de nuestros representantes de bloque, allí por el mes de abril, principio del mes de mayo, un funcionamiento excepcionalísimo, que es el funcionamiento virtual. Pero le consta a usted y le consta a la sociedad argentina, que a partir del mes de junio, del mes de julio, habiendo transitado la etapa o los primeros meses de la pandemia comenzamos a solicitar, no por un capricho, sino por las manifiestas contradicciones, por las manifiestas irregularidades a las que este sistema virtual no somete volver al sistema presencial. Y fue en el mes de septiembre, alguno de los diputados propinantes lo mencionó, que parte de la renovación del funcionamiento de esta modalidad tenía que ver con darnos la oportunidad de, bajo el tratamiento de temas conflictivos, de temas de alto contenido político e interés de la sociedad, poder hacerlo de manera presencial. Y hoy en esta sesión se ha vulnerado este acuerdo, el presidente de esta Cámara ha vulnerado su palabra y el resto de los presidentes se están siendo cómplices también. Porque se acordó en ese momento hacerlo con una anticipación de no menos de siete días, frente a lo cual los diputados del interior podríamos haber llevado adelante nuestro derecho de representación y nuestra responsabilidad de representación popular, frente a temas de alto contenido y de interés de la sociedad. Y en esta sesión no lo hemos podido hacer. Quiero pedirle una vez más, como lo han hecho los compañeros de Minterbloque, al presidente de esta Cámara, que hoy sea de una vez por todas la última vez que sancionemos de esta manera. Este gobierno habilitó el funcionamiento del fútbol, este gobierno habilitó el funcionamiento de la timba y de los casinos, las provincias, con buen tino, los gobernadores, han ido habilitando una serie innumerable de actividades para toda la sociedad, necesarias, importantes, imprescindibles. En la ciudad de Buenos Aires, donde funciona el Congreso de la Nación, donde está asentado el poder político de la República Argentina, la gente va a trabajar, cumple con sus actividades, están abiertas las escuelas, sin embargo, la Cámara de Diputados de la Nación no puede sesionar de manera presencial. Basta con este mixta, que lo único que busca es lograr el quórum automático para el oficialismo. Esa es la verdad por la cual todavía se resisten a continuar o a seguir con esta modalidad. Tener al quórum de funcionamiento cautivo para llevar adelante el tratamiento y la sanción de proyectos, que seguramente de otra forma sería otro el resultado de las votaciones. Es un agravio institucional, es un agravio a la Constitución, es un agravio a la representación popular que tenemos los diputados de la Nación para funcionar de manera correcta, como la ciudadanía se merece. Espero que esta sea la última vez. Espero que el plenario que funcionó hoy de la Comisión de Presupuestos y Salud y Acción Social haya sido la última reunión con funcionamiento telemático y a partir de mañana, primero de diciembre, volvamos a la racionalidad, volvamos a la institucionalidad, volvamos a las sesiones, y a las comisiones presenciales que debieron haber sido habilitados desde hace tiempo atrás. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Su cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.